ahora vamos a ver black sun tea en un bote de 13 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es una una delicada mezcla de té negro con cítricos y lo recomienda entre un 2 y 4% lo dicho lo tengo aquí vamos a verlo como que bueno está este aroma notas un cítrico bueno varios yo noto por detrás un pomelo y un toque de limón y notas sobre todo el sabor del té pero hay una mezcla así algo rara que no identifico voy a probar de nuevo no sé si es la conjunción entre el sabor del té y los cítricos o es que además de llevar todo lo que lleva que es el sabor del té negro con los cítricos que he dicho antes que a mí me sabe a un pomelo y o sea un pomelo y a un toque de limón lleva como si llevara miel me sabe a como si ya me ya os digo que es un toque que no es malo o sea es un toque extraño y esto es que me recuerda un montón a la bebida está que hay creo que es de acuario puede ser que es bueno a la bebida a la bebida que hay de esta de té que son un botes grandes es que lo pruebas y dice joder es que es igual y es que ya les digo no sé si es el acuario se o no es de en este miento de en este en este es el es el sabor de en este pero con un toque de más y más fuerte de de té negro y el toque de los cítricos y ya os digo un mensaje como si llevara algo de miel es un sabor que no es muy dulzón y esto para verano está del muerte o sea este aroma está cojono de estará más y que es de 10 a mí me encanta igual que si ha probado en este que sabe a este estilo